Música Intercambiar experiencias, conceptualizar la labor específica del editor web y definir políticas comunes para el trabajo de edición en las páginas digitales continúa siendo el objetivo de los profesionales de nuestros medios de comunicación. Los editores en La Habana también exponen sus propuestas de lo que consideran esencial en su quehacer diario. Revisar los trabajos en el caso de que sea necesario, incluirle palabras claves, buscar los hipervínculos y luego el posicionamiento en las redes sociales. Subir a la página aquellos trabajos que son propiciados por los propios periodistas del periódico lo cual le da una identidad tratando de propiciar informaciones de carácter económico, político, social, deportivo, cultural. Es decir, dar el quehacer de la capital desde las diferentes aristas. Nosotros hacemos la revisión de los trabajos, vemos problemas de estilo. Una vez que asumimos el trabajo en internet tenemos que llevarlo desde esta perspectiva. ¿Cómo escribimos para la web y qué queremos llevar a la web? Es una de las cosas fundamentales que siempre les digo a mis colegas cuando vamos a trabajar para nuestra página y a partir de ahí es como nos trazamos fundamentalmente nuestro camino a la hora de trabajar en la página web. Alegan estos profesionales que ya era necesaria una guía que sin arbitrariedad aunara las experiencias de los editores web del país y estableciera un consenso. Por lo que desde este momento el intercambio anterior realizado en Holguín entre los profesionales de la región oriental y la confesión de un previo manual avisora cambios positivos. Los editores web que llevamos unos cuantos años trabajando para este medio lo pedíamos y lo deseábamos porque existen diferentes vocabularios, diferentes formas de actualizar una página, diferentes formas de ver los roles que se ven desempeñar. Entendemos que cuando exista un consenso en cuanto a las prácticas, lo que se quiere, el lenguaje, cómo debe de ser, vamos a estar yendo todos hacia el mismo camino. Con vistas a seguir perfeccionando este manual de buenas prácticas, se realizará un intercambio similar el 27 de junio con sede en Matanzas que convocará a los editores de la zona occidental comprendidos entre Pinal de Río y Cienfuegos. De sus expectativas e intereses en cuanto al evento también nos comentan. Reconocer nuestras deficiencias y tratar de buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy. Eso es para mí lo más importante que pueda tener este evento. Yo diría que es muy relevante a la hora de socializar experiencias en eventos como este, sobre todo porque los contextos de cada ciudad, de cada territorio, de cada medio son totalmente diferentes a la hora de tu escribir para un medio digital. Lo auguro desde ya que vamos a tener buenos resultados y me parece que Occidente no va a quedar detrás. Occidente va a tener buenos resultados en este sentido y al final va a ser por una proyección de mejores páginas web en sentido general.